Y voy a volver a Altaria, no sé, a Celestea y a Altaria para bolismear un poco, a ver si me entero de dónde tenía que ir, porque la verdad es que ahora mismo estoy un poco perdido, que no me acuerdo qué es lo que tenía que hacer exactamente. Probablemente también me den alguna misión nueva de Gemas de Reditud después de haber derrotado por segunda vez al Durmiente. Porque ya queda menos de una tercera parte del juego. Queda bastante poco ya, la verdad. A ver, como voy a ir a la escuela, a ver si me hablaba el Gaepora. A ver. Si no el Gaepora, algún otro me tiene que hablar por aquí. Vale, el Gaepora tiene algo que decir, sí, se puede confiar en este hombre. ¿Qué tal, Dimas? ¿Has encontrado una pista sobre parar de Celda? Bueno, está un poco cristalizada, pero sí. ¿Cómo que no puede decirme nada? Te gustaría contármelo, pero no puede. No veo por qué no puedo, o sea, no me ha dicho nada de que no puedo decírselo a nadie. O sea, yo podría decírselo. Oye, que tu hija está en el pasado y... Y está luchando por el destino de la Tierra y cosas así. A ver, creo que ya lo tengo. Puedo poner mis conocimientos a tu servicio. Si quieres cualquier pregunta que te daña tal, solo tienes que decírmelo. Pues... Algo de la Trifuerza. ¿Dónde ha subido todo ese nombre? Pues, la Tierra, yo qué sé. El general de la Trifuerza aparece mencionado a menudo en manuscritos antiguos, pero nadie sabe la ciencia cierta o su paradero. Lo siento, por más que me jacte de mis conocimientos, no tengo ni puta idea, vamos. Vaya. Pues... Mira qué bien. Espera, ah, vale. Espera, Link, acabo de acordarme de algo. Es una pista que puede serte útil. Supongo que habéis oído hablar de Narisa... Ah, vale, vale, sí. Dicen que no hay nada que Narisa no sepa. La sabiduría es tan basta con el mismo cielo. Si le preguntas sobre la Trifuerza, podrá guiarte. Bueno, ¿y dónde mierda se está? Pues a decir verdad, ni puta idea. Tú también habrás reparado en ese cúmulo gigantesco. Sí, bueno, ya he entrado varias veces en la nube esta circular que por algún motivo existe. Se dice que es el mismo... Eh, que Narisa se oculta dentro, vale. Querría ser su rumor acierto o no, así que encargar al maestro Buhel, que no sé cuál es, que investiga la nube. Con todo el lío de Zelda aún no tengo tiempo de presentar el informe. Lo mejor sea que vayas a preguntarle sobre Narisa directamente al maestro Buhel. ¿Quién es el maestro Buhel? Que sí, yo estudio en la escuela esta, pero como si no, vamos, o sea, no conozco a nadie. Tú. Ah, es el del pelo blanco. Oye, tú, que me han dicho que sabes cosas. ¿Qué tal la búsqueda de Zelda? Ah, eso no importa. Dime el nariz así. Las narices se encuentran en el interior de aquel cúmulo, pero no era el narizo que nosotros conocemos, ¿cómo que no? Es un monstruo diabólico. Su aspecto era el mismo, sin duda, pero al acercarme se lanzó por mí en toda su inmensidad. Te aseguro que vi claramente el brillo de la maldad en sus ojos. Oh, ese malvado. Todos cambiamos con el tiempo, pero esto es ridículo. Me da sensación de que hay algo más que no sabemos. Pero en lugar de investigarlo, pues hemos huido como cobardes. ¿Quieres hablar con Narisa si no te importa? Venga, hombre, no, te me das con excusas. Algo se puede hacer. Que sí, que sí. Claro que quiero ir de todos modos, joder. Desde hacer para encontrar a Zelda, venga. Me tengo que no ser escucharme. No, no te estoy escuchando ya, o sea. Ven conmigo, tengo una idea. A ver. Genio, ¿qué se te ha ocurrido? Dentro de aquel nubarrón me da sensación de que algo maléfico estaba poseyendo a Narisa. Si volvamos a estirparle esa especie de maldición, tal vez vuelvas a ser Narisa de siempre. Presta atención, voy a confiar en una técnica secreta y quitación celeste. Se trata de... Dar vueltas. El dar vueltas es un ataque muy poderoso que permitirá acabar con el mal que deja Narisa. Básicamente, puedes dar voltletas corriendo, puedes dar vueltas bajo el agua y ya también lo vas a poder hacer en el pájaro. En caso de dar vueltas. Es pulsar a... Sin embargo, la asociación es más dura que los ataques que he usado hasta el momento. Por eso, nada. Te lo mostramos ahora porque sí, ya está. Es una mejora para el pájaro. Venga, nada. Nada. Muy complicado esto. Me lo pone ya, tengo que saltar de aquí. No me ha dicho nada de llamar al pájaro. Venga, a ver la prueba esta que se le ha ocurrido hacer. O no, esta es la típica música de hacer pruebas con epona, yo creo. Recuerda, Link, tu pelícaro está volando en el sitio. Está listado para hacer el tipo de cenario y su pulsa, o sea, no he tenido que aprender yo nada. Yo no tengo que hacer nada, lo hace todo el pájaro. 10 dianas que hay que reventar, ya está, fin. Vale. Creo que lo hice pegado de tiempo la primera vez, así que no sé yo cómo sería ahora. ¿Cómo se llamaba la movida? Madre mía, en serio. Ridículo. Joder, me voy a alejar como 10 metros de la pantalla, esto es absurdo. Joder, tío. ¿Puedo reiniciar ya? No, tanto no. Porque es que no voy a poder hacerlo. Joder, tío. Nada. Recárgamelo. Vale. ¿Cuántas dianas eran? 10. Vamos, aviados. A ver, parece que ahora le ha pillado un poco el ritmo, pero es que al principio he empezado yendo a donde quería esto. Eh, mierda, ahí había otro, vale. Joder. Oye. Gira, coño. No. Oh, puto pájaro. Ah. Ah, y le gastas otro encima, cabrón. Nada, si es que no voy a poder completar la puñetera prueba de los huevos. Pasa por el lado de las dianas y no les da. Sube, sube. No, subas tanto. Bueno, tío, si déjame reiniciarlo ya, si es que ya estaba perdido desde el principio en cuanto he visto que esto se ha empezado a chocar con lo que quería. Me voy. Te pides. Ahora encima me dará la charla seguro antes de dejarme de reiniciar, ya lo verás. Pfff, ni puto caso no es esto. Venga, a ver, ¿cuántas líneas de fase me vas a poner? Una. Dos. Dos nada más, vale. Dos pantallas. Venga. La verdad es que yo creo que el tirabuzón de verdad no hace tirándote corriendo. No hace ni falta. En realidad, yo creo. Pero es que, macho, cuando no quiere girar, pues claro, me deja vendido. Sí. Omitir, omitir, por Dios. Vamos primero a los porque están inmóviles. Y aún así me cuesta. Esto va a ser el vídeo que voy a tener que repetir todo dos veces, por lo menos, para que me salga algo. Porque cuando te derrota el durmiente ya es una pista de que lo vas a hacer mal. Corre, corre, corre. Bien. 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 A ver, ahora no sé dónde coño están. Voy a por los pájaros. No huyas. Eh, eh, eh. Sí, sí. Mira, como no consigo pasar por los círculos estos para hacer un turbo, voy a pasar por ahí en medio, ahí improvisando. Por el pájaro luego. Primero por esta. No, vuela para arriba, vuela para arriba. Vale. ¿Qué me falta? Un pájaro. Eh, eh, eh. Oye, aquí hay más de 10 dianas. ¿Eran 12? No, son 10. Hay más de 10. Ah, vale. Pum, qué mal lo he hecho antes entonces. Fantástico. Eres la puta, mamo. Bueno, sí, ya... Tienes mi consentimiento para utilizarlo. ¿Y qué me impide? ¿Qué me impide? Que una vez que me lo has enseñado, aunque no haya hecho bien la prueba, usarlo. O sea... Estoy utilizando el tirabuzón aéreo ilegalmente. ¿Qué me van a poner una multa? ¿Qué me ha dicho con que hable con quién? Ah, con el nariz, a de los huevos. Pero para eso tenía que ir, que me lo ha dicho, pero no le estaba prestando mucha atención, la verdad. Tengo que ir a hablar con el de las calabazas. Que él normalmente todos los años le va a hacer una ofrenda de sopa de calabaza. Al nariz, a ese de los huevos. Y digo yo, peta no denuncia esas cosas por maltrato de animales, tío. Sopa de calabaza, en serio. No hay nada peor para darle al puñetero dragón como ofrenda. Normal que se enfade, cojones, y vaya a mataros. Es que no... Es que tienen todas las papilas gustativas atrofiadas en este pueblo, pero... Sopa de calabaza, tío. Es que es lo único que plantan, nada más que plantan calabazas, macho. Es que es esto, un sembrado de calabazas. Te vas al pueblo que hay otro sembrado de calabazas. Ya está. Lo único tipo de sembrado que tienen, calabazas. No comen pan, no comen nada, solo comen calabazas. Mira, oye, qué pedazo de... ¿Me puedo bañar dentro o no? A ver, tú. ¿Qué te pasa? Tienes que estar preocupado. ¿En serio? No sé por qué le he dicho que no, joder. Bueno, sí. Que sí, estoy preocupadísimo. Narisa. Sí, conozco a Narisa, pero yo sepa que no le pasa nada. No. Solo ofrecen un perol lleno de los... Hasta los topes de sopa de calabaza una vez al año. Por culpa del nubarrón no puede acercarme. Así que el pobre Narisa se ha quedado sin su sopa. Es una lástima. O sea, la gente sí que se da cuenta de que hay un nubarrón gigante que no debería estar ahí. Vale. Yo le llevo a la sopa, venga. Pero págame, claro. No, no, no. Págame. No prepares. Paga. ¿Pero por qué no me pagáis, cojones? O sea... ¿Qué me veis en la cara para decir que este tío trabaja gratis? La mejor sopa de calabaza, que sí. A ver, será el robot. Venga, claro. Hola, faeguapisma. Es un quintal, tranquila. Venga. Vámonos. Vámonos, vámonos. ¿Cómo ha entrado y por dónde piensa salir con eso, por cierto? Siempre llevo sopa analiza en la isla del arcoiris que pilla justo dentro del nubarrón. ¿Vale? No sé cómo demonios puede haber un arcoiris que esté ahí físicamente. El arcoiris es un efecto luminoso de la refracción de la luz en las gotas de agua, normalmente. Pero que hay un arcoiris que está ahí, que no se mueve del sitio y que está siempre. Es imposible que un arcoiris esté siempre en el mismo sitio. En la misma isla. Bueno. Vamos a la nube esta de los huevos de una vez. Vamos a la nube esta de los huevos de una vez. Vamos a la isla del arcoiris que está todo más nublado que la madre que le parió. Pero ya hay un arcoiris en la oscuridad. O sea, es que no hay ni luz. Vamos con la sopa. Aquí tienes. Aunque no me gusta un pelo, así que yo como que me voy a ir. ¿Sabes, no? El robot. Parece como que algo monstruoso puede asomar en cualquier momento. Y justo. O sea, es decirlo y aparece. Aquí el jen morán volador, macho, este. Con ojos. ¿Verdad? Cosa más enervante. ¿Cómo vuela esa ballena, macho? O sea, esas alas no permiten volar a esa mole, tío. Gran nariz al... Gran espíritu de los cielos. Bueno, que aquí me tengo que tirar. Llamar al currupeco. Y esta es una pelea aérea. No nos han dado el ataque este volador para nada, ¿sabes? Básicamente hay que apuntarle al punto débil más evidente, a los ojos. Creo que, si no me acuerdo mal... No, no puedo fijar el objetivo. Ahí, bueno. Un ojo fuera. Otro ojo fuera. Aú, me he estampado contra la corteza esta. Que tiene por piel, macho. Parece un árbol. Bien. Mientras me están fastidiando los puñeteras lagartijas voladoras esas. Tú, 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 tú. Uh, uh, uh. Que está haciendo un derrape aquí el bicho y me va a dar. No, mierda, al final me dio. A ver, frena. A ver, tenemos que... Ahí está el último ojo. Joder, puntería. Oh, me he quedado sin fuste. Ahí, no. Venga ya, tío. Eso lo tiene que haber dado. Madre mía, ahora está poniendo la directa. No corras. Joder, pa' un... Ah, venga ya. Me he cargado todos los otros a la primera prácticamente. ¿Dónde? ¿Dónde? Estoy aquí tardando infinito para el último ojo. No me mires con esos ojos. No, no, no frenes. Santo Dios. ¿Pero por qué no te mueres? No llego, macho. Me falta siempre un metro. Y ahora frena y me paso. Ven aquí. Ven aquí. No, 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 no. Joder. El puto ojo, macho. Oh, la madre que le parió. Se ha ganado el sueldo. Bueno, sí. Más claro agua. Vaya cosa más fea. Y ahora aterrizaje perfecto. Y el auténtico jefe es la cosa esta. Parásito ocular gigante. Ah, no sé ni leer el nombre ese. No sé, me parece que había que tirarle rayos láser de estos. Hola. Poder de la luz. Algo. Ah, no, mía. Justo ahora sigo a cargar. Toma. No, no estoy seguro. Se había que tirarle. Bueno, parece que le he dado, ¿no? Ah, claro. Es un ojo. El enemigo natural de los ojos son las flechas. Eso sabe todo el mundo. Ábreme el ojo. Preciosa. No sé si le estoy dando o no le estoy dando. Ah, espérate un momento. Y si le reboto las... Vale, 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 vale. Un pequeño lasus ahí. Toto. Toto. ¿Cómo le gustan a los llenos Zelda hacer jefes de estos de jugar al tenis contra ellos? Tú me tiras algo y yo te lo reboto. Mira, le he puesto un poco de luz por si acaso también. Siento que estoy perdiendo el tiempo, ¿eh? A ver. Y si eso te deja tonto y luego te tiro con el... Con el arco... ¡Ah! No te muevas. No derrapes. Nada, aquí seguimos. Oye, ¿cómo coño se mataba al jefe? Que ya no me acuerdo. Joder. ¿Tú no vas a cargar la espada? Nada. Sigue, sigue tirándome. No, es que en serio yo creo que tengo que dispararle con la flecha porque esto ya no tiene sentido. Espera, 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 espera. No, a ver. Hacia el lado. Tírame. No podía tirárselo de alguna forma, tío. Es que no le estoy haciendo nada. Y no me acuerdo cómo coño se hacía el puto jefe este. Este me salió a la primera imaginándome cómo tenía que matarlo. Tío, es que yo creo que lo tengo que disparar al ojo, de verdad, pero... Joder, tu puta madre. Abre el ojo, alguna te la hará. Joder, no tengo ni puta idea. Toma bombas o algo. Ay, espera, espera. Con el escudo, a lo mejor. Nada, tío. No estoy haciendo una puta mierda. Normalmente me acuerdo de cómo había que matar a los jefes, pero este se me escapa, macho. Así nos podemos tirar todo el puto día, ¿eh? No... Es que así parece que le estoy dando, pero no le da lo mismo. La cámara está haciendo cosas muy raras. Mira, ya se me han hinchado los cojones. ¿Cómo coño tenía que hacer esto yo? Si es como lo estaba haciendo. Lo que pasa es que tengo que apuntar hacia los lados, pero es que esto siempre me lo quiere tirar recto. A ver... Estoy con el mando hacia la derecha, estúpido. Ahí. Pero es que ahora mismo tengo el mando a la izquierda y esto pasa de mí. ¿Ahora lo haces bien? A ver, vete a la porra. Vale, vale, vale. No. Espérate, espérate. ¡Oh! Mando hacia arriba. Muchas gracias. La hostia. Toma. Ahora quiero tirarlo recto, por favor. Vale, y ahora a pincharle. Pero me parece ridículo, macho, que yo he estado todo intentando tirarlo así para los lados. Y esto pegaba recto, macho. Y yo ya no sabía que estaba pasando. Es que lo estaba haciendo Mayri y solo se puede tirar el pincho recto o algo. A ver, hacia los lados, Link, hacia los lados. Tengo el mando al lado contrario donde tiene Link ahora mismo puesto el mando, o sea. Venga, ahora lo tengo bien. Ups, me ha pasado. Ey, qué cabrón, se ha regenerado, eso no vale. Link, no tengo el mando arriba, date cuenta. Venga. Link, no tengo el mando ahí, por mucho que me quedas, me insistas tú en que sí lo tengo ahí, eh. Lo tengo puesto a la izquierda, izquierda. Vale, bueno, volvemos al colado. Ah, te lo mando con un poco de luz. Vamos, muérete, muérete, muérete. Más veces no te puedo pegar, macho. ¿Qué es lo que te he pegado ahí? Venga, acá vamos a hacer lo mismo de antes, eh. Ah, no. Link, al lado contrario, Link. Vale. Esto no recarga la luz, que se le ha gastado la pila ya, la espada, macho. Eso no vale. Au. Tírame las cosas de tirar. Vale. Ah, que hay que darle varias veces ahora, vale. No, eh, hacia el lado ese, sí. Cáete ya. Vamos a ver, si el haz de luz ha ido hacia ese lado, ¿por qué la bola no? Por el amor de Cristo. Venga. Tres veces, tres veces, tres veces es el número mágico. Tendría que haberte caído ya, cabrón. ¡Oh! Mando. Ahí. Oye, ¿cuántas veces te tengo que dar, tío? Esto ya es trampa. Mira, tío, voy a llamar a mi abogado, o sea... Ah, por fin. Sabes. Creo que se hunde la ballena esta, eso no es bueno. Es muy montada encima. Ahora, ya está. De repente ahora todo se ha vuelto luminoso y bonito, aunque siga habiendo nubes. Oh, todo ese joven que me ha traído a mí. Deliciosa sopa de calabaza. Tacos y maldito monstruo. El aroma de sopa de calabaza. Ahora la rocen, recuperar el juicio. Que seguramente haya sido la sopa de calabaza, cabrón. Soy Narisa, el gran espíritu que rige los cielos. Tal y como Mendola, ya desaparecida, diosa Ilia. Te llamas Link. ¿Tus padres? No tengo padres, y Link siempre es huérfano. Es el poder que emana de tu ser. Dime, Link. ¿Acaso eres elegido de la diosa? No veo por qué no. ¿Has venido para preguntar acerca de tu refuerza? En efecto. Tal y como imaginaba. Muy bien. Escucha lo que voy a dar la tarde. Teono, más relatos. Las hordas marinas trataron una vez de hacerse con la trifuerza. Pero la diosa se encargó por todos los medios de que no lo lograran. Y para ello se escondieron en la altaria. Ni siquiera sé dónde está la trifuerza. Pues menuda ayuda, cabrón. Espera, espera. La diosa dejó algunos indicios. Y están recogidos en el cantar del héroe. Que se toque con una lira como la que ya tienes. Puede decirse que el cantar del héroe es la llave que abre el camino de la trifuerza. La diosa dividió el cantar en cuatro estrofas. Y nos las dio a mí y a otros tres espíritus que mueran en las tierras inferiores. Así. Debes presentarte a ellos y cada uno para recuperar las estrofas del cantar del héroe. Uno de los dragones es el dragón este de agua que ya visitamos una vez. Cuando tengas las tres, ven a verme y te enseñaré la última estrofa, la que completa el cantar. Los tres espíritus moran en el... ¿Dónde van a morar? Vamos a ver. En el bosque, en el volcán y en el desierto. Otra vez. Debes encontrar a los tres. O sea que tengo que ir a los tres sitios que ya he tenido que ir dos veces, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, pero que muy bien. ¿Hay algún cofre de tesoro que coger por aquí ya de paso? No, pero bueno. Me voy, dragón estúpido. Nada, voy a guardar directamente y me voy a salir ya. Ahora básicamente pues simplemente tengo que volver una vez más al bosque, una vez más al desierto y una vez más al... Sí, y una vez más al... Al volcán, una vez a cada sitio. Y ahí pues voy a tener que hacer una prueba distinta cada vez. Y ya prácticamente va a estar todo terminado. Eso, un templo más y ya está. Así que en el siguiente vídeo intentaré completar alguna de esas tres pruebas. Y... Me bajo aquí mismo. Voy a ver si hay algo en la tienda ya que me pilla de paso. Que primero creo que me voy a sentar en un banco porque estoy un poco jodido. Y bueno, seguramente tenga ya para hacer alguna prueba más de estas de gemas de gratitud. Pero como ahora no tengo como ella, no tengo más tiempo. Lo dejaré para cuando termine las tres pruebas esas, ¿vale? Antes de hacer el siguiente templo, pero después de haber completado las pruebas de... De cada uno de los tres dragones. Aquí... No sé muy bien para qué he entrado. Ajá, aquí este me dice algo. Vaya, hay muchos que nos... Ah, el vidente ha desaparecido, vale. Se le habrá toda la bola de cristal, ok, vale. Bueno. En el siguiente vídeo ya veré lo del vidente. Uh, ese cofre lo debería poder abrirlo. Seguro que guardo algo bueno ahí. Voy a guardar y voy a salir. Y nos vamos a ver ya en el siguiente capítulo. ¿Dónde está la cosa de guardar? Aquí hay una, venga. Bueno, vamos en el siguiente capítulo. Hasta luego.